Hola chicos y chicas, ¿qué tal? Mi nombre es Patrick Canales, director de la empresa Oriflame. Estoy sacando las bases porque este va a ser el video de los swatches de la base Euphoria, el cual le vamos a hacer una reseña, vamos a ver los swatches, un poco del testimonio. Y bueno, perdónenme por estar demorando, pero estuve bastante ocupado, hasta todavía tengo otros videos pendientes, pero poco a poco chicos, denme paciencia un poquito, pero igual siempre voy a intentar darles siempre los videos para que lo puedan tener a la mano y puedan también guiarse con las reseñas que les puedo ir entregando. Listo, esta es la base Euphoria Luminosa, yo compré más antes, les mostré en los videos pasados en el business de campaña 3, que ya podíamos ir comprando los swatches, yo ya lo he probado, el Gold Sand y me enamoré, le puedo decir que me enamoré de la base, me ha durado para 3 aplicaciones un sachet, bueno no uso mucha base, intento usarlo un poquito, lo más lo que es necesario, a parte de que cada persona es distinta, si te gusta usar mucha base, es tu rostro, ¿no? Al fin y al cabo es la cobertura que también quieres. También les voy a ir diciendo cómo lo sentí en un instante, la base tiene una cobertura media, tal cual acá ponen cobertura media, yo sí podría confirmar dicho anuncio, y sí te deja este tipo de piel como no acartonada ni muy brillante, te lo dejan en un término medio, se siente bastante liviana, acá dice una exquisita base liviana, es verdad, y quiero, yo soy de, ahora actualmente soy de las personas que no uso un producto hasta que termine de usar otro producto, actualmente todavía tengo la base de One, la etiqueta verde, me demoro mucho terminar la base, porque no es que use mucho, pero es muy bonito también cómo te unifica el tono, pero me he enamorado de la base y de hecho tengo la boda de mi mejor amiga en octubre y si es que Orifén no saque otra base mejor que esa, voy a utilizarla para la boda, porque sí te deja un acabado muy bonita, me han elogiado bastante el rostro, me han dicho, se te ve como nota muy luminoso, se te ve como hidratada la piel, y bueno, entonces, de hecho entonces la voy a tener como producto en mi tocador, porque siento que sí cumple con lo que he estado, con lo que he visto, la transferencia, lo siento que es una transferencia normal como cualquier otra base, más que yo tengo la piel muy grasa, lo he sentido que sí poco a poco se puede transferir, pero hasta la hora que llegue a mi casa, y yo que salgo desde mi casa desde la mañanita hasta que llegue a la noche, me termino de lavar la cara, todavía queda buena parte de la base, entonces sí tiene una buena duración, la sensación es bastante hidratante, bastante ligera, más que yo tengo la piel grasa, me encantó bastante, la siente es la piel no solamente suave, sino también hidratadita, y esta es una base que va a ser de factor también de 35, o sea más o menos 350 minutos, casi 6 horas de protección solar, casi, entonces perfecta, también tiene muy buena cobertura en media, intenté poner una segunda capa, pero siento que ahí sí, yo no soy, por ejemplo, en mi persona, no me gusta que la piel se vea como que se notara que tuvieras un poco de base, yo quiero que la piel se trasluzca, que se adapte al tono de piel y perfecto, así, por ejemplo, a mí me gusta ello, siempre digo mi opinión porque no quiero que digan, ay ya, es que tú tienes que seguir tal cual yo lo digo, no, al fin y al cabo, en maquillaje, en maquillaje cada persona, al fin y al cabo, escoge qué es lo que quiere en su piel, perdónenme, me estoy trabando, es que estoy leyendo también las bases, vamos a ir poco a poco avanzando, y bueno, vamos a ver también el diseño de la base antes de pasar los swatches, es un acabado metálico precioso, me gustan mucho los diseños de Jordani, esperenme un ratito, casi me caigo, perdónenme, es que les quería traer las bases que actualmente tenemos de Jordani, la que ya se va a ir para catálogo 5 o 6, va a ser la base cushion, si eres fanática de este, o fanático de esta base, bueno, creo que es la siguiente campaña donde ya se nos va, esta es una cobertura bastante ligera, no es una cobertura para nada, ni media alta, yo lo siento que es media baja, es bastante ligerita, te hidrata muchísimo la piel, luego pasaríamos a la Master Creation, que es una base ya un poco más densa, esto lo recomiendo para pieles mixtas a secas, no para piel grasa, porque es una densidad un poco más alta, tiene de todas las bases de Jordani, creo que es la que tiene más cobertura, y que clínicamente ayuda a reducir arrugas con el uso del tiempo, luego pasamos a la base Serum Híbrida, esta es una base híbrida, que tiene Serum Antiedad más base, este tiene una cobertura media, y sí podría decir que tiene una cobertura media alta, si es que te llegaras a poner otra capita, también es bastante ligera, bastante hidratante, lo que no tiene es factor de protección, si no me equivoco, no, sí tiene que tener la base Serum, que yo recuerde, ah no, perdónenme, la base Cushion, este es la última vez de catálogo, ahí, 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 entonces, si usted quiere es un acabado, digo, un acabado hidratante, matificante, es la última vez para poder adquirirlo, la base, no, ponen base Serum Antiedad, pero acá no lo ponen si tenía, creo que sí tiene factor de protección, porque la Master Creation sí la ponen acá, factor de protección 18, la Liquid Seal, que creo yo que de todas las bases, creo yo, si no hubiera probado la base Euphoria, creo yo que la boda de mi mejor amiga hubiera usado la Liquid Seal, porque es buenísima también, pero me ha sorprendido mucho la, la, cómo te deja la piel tan natural, pero hidratada de la nueva base Euphoria, entonces, por el momento tendríamos esta 5, y ya para el siguiente catálogo solo tendríamos estas 4 bases, listo, entonces, esas son actualmente las bases que tenemos de Jordani, la de mayor cobertura creo que es esta, de cobertura media están empatadas estas 3, y así te pones un poco más esta, pero bueno, entonces, al fin y al cabo son gustos de cada persona, y es bastante ligera también la base, no, no es bastante densa, siento que va a ser para todo tipo de piel, yo que tengo la piel grasa ya la he probado muy bien, vamos a pasar ahora por los tonos, tenemos el tono Porcelain, vamos a ir pasando el Ivory, Vainilla, ¿dónde está la vainilla? creo que no he pedido la vainilla, intenté pedirme todo, si no me equivoco, acá está Vainilla, y los carros ahí que me molestan, el tono Beige, acá tengo otro tono Beige, sí pedí dos Beige, Gold Sand, que ese es mi tono de piel, para los que me conocen, yo soy de piel trigueña clara, y el Gold Sand es mi tono de piel perfecto, Almendra, creo que Almendra sí la pedí, sí, y Amber, ah, ya, el único que no pedí es Caramel, Caramel es el más oscurito, y les comento que no sé qué ha pasado con las chicas y chicos que me están comprando tonos Porcelain, por más de que ustedes vean que es clarísimo, lo quieren, bueno, yo no les voy a decir que no, los que sí hasta ahora no me han comprado son los tonos más cálidos, por eso no pedí el tono Caramel, pero vamos a ir haciendo los swatches, al menos de estas nueve, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete tonos de base, porque en sí viene ocho tonos, a no ser de que, no, no lo llegué a pedir tampoco, porque las muestritas que tengo acá, sí, no, 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 acá tengo otra, Ivory, sí, no pedí la tornadita más oscura, sí, entonces no, no le podría decir cómo sería el Caramel en sí, porque no, no lo llegué ni, le pedí ni como muestra, ni como, eh, como base, o que creo que sí lo pedí. Bueno, ahora sí pasamos a los swatches, pensé, estaba buscando la muestrita del Caramel, pero no, no lo llegué a pedir tampoco, creo. Ahora vamos a pasar a, bueno, al hacer los swatches, viene la tapa metálica, no, no es de metal, es plástico, sí, es plastiquito, pero pareciera que fuera metálica, y bueno, esta es la que va a ser la, el reemplazo de la base anti-edad, no sé cuántos de ustedes se acuerdan la base anti-edad, o la base anti-edad mineral que teníamos, que ya no están en Jordani, esta va a ser su nueva versión, y que tiene una tecnología, esencia Harmony, que es una tecnología de textura avanzada, inspirada en la naturaleza, diseñada para una sensación de euforia cuando se aplica, una sensación más alegre, por así decirlo, también va a tener pigmentos luminosos, armonizadores, lo que, como les comenté, no es que es una base que te va a dar, eh, brillo, pero sí te va a dejar una, un halo de luminosidad muy bonita en la piel, este es el tono del porcelain, como pueden ver, no es una cobertura bastante alta, una cobertura media, vamos a ponerlo, lo estoy aplicando con dedito, recordar que cuando uno aplica con la piel, la piel obviamente, eh, transfiere, y ahí está el tono más clarito, que es el porcelain, ahí se puede notar perfectamente, listo, voy a limpiarme la manito, y bueno, vamos a cerrar, y también va a tener Hydra Blend, que es diseñado para hidratar y nutrir, que yo sepa, sí, no tiene este tipo de dispensador, digo, tiene el dispensador de pan, y la tapita para cerrar, uy, es bastante bonita, ya está, ahora vamos a pasar a Ivory, que como podemos ver, bueno, a ver, les voy a enseñar el catálogo, porcelain, sí, pues, acuérdense que en envases, es, no sé, nunca, no tienen un buen acierto orifén, al momento de imprimir, el tono de la base, con la base en sí, porque miren, Ivory, la distinta que se ve del catálogo, en el Ivory, ahí en el catálogo, se le ve oscurísimo, cuando no es así, y ahora vamos a aplicar, Ivory, este es un tono más duraznito, podríamos decir, ¿no? Ambos son para pieles muy claritas, pero ahí se puede reflejar, que es un tono un poco más duraznito, hay también, el logo de Jordani Gold, está ahí, y este es un producto, también creado, hecho en Polonia, creado en Suecia, expira en 2024, 30 mililitros, ahora vamos a pasar a vainilla, vainilla, yo siempre supuse que iba a ser más clarito, pero no, vainilla lo vamos a ver en el catálogo, bueno, ahí sí podríamos ver que tiene algo del catálogo, pero, en persona, digo, así, el producto ya en nuestras manos, es más clarito, vamos a pasar vainilla, aquí, todavía se nota la cicatriz que mi hermoso gato me dejó, pero no lo puedo culpar, listo, ahí está, ese es vainilla, la voy a difuminar un poquito, ahí está vainilla, es un poquito, ligeramente más blanquito, pero ligeramente, el ivory es un ligeramente más duraznito, y vainilla ligeramente más clarito, este sí tiene bastante semejanza con el ivory, y vamos a ver, a verdad también, no he sentido que se haya oxidado la base, todo lo contrario, se ha mantenido muy bonito en la piel, por mucho, muchas horas, no he visto de que se haya, se haya oxidado como otras bases, la única que sí he visto que se llega a oxidar, a ver cuál ha sido, que haya probado de orifren, se haya oxidado, ah, era una de Dewan en, un tubito, bueno, no creo que era bastante antiguo, pero, ese sí, pero ya no está en orifren tampoco, este es el beige, yo pensé que iba, mi tono era el beige, pero no, cuando lo vi, ah no, esto es extremadamente claro, dije, bueno, como podemos ver en el catálogo, también no tiene ninguna similitud, en el catálogo se le ve oscuro, pero, acá, no se le ve, uy, sí que está bien duro la tapa, vamos a sacar un poquito de más, para poder hacer los swatches, ya, ahí está, beige, ay, creo que se queda un poco de, un poco más, ya, ajum, ajum, pongo mi polerita, no me quiero sacar la polera, porque hace un frío en Arequipa, está haciendo un frío, aunque, ya no siento tanto frío, como la semana pasada, pero todavía, ahí está beige, ya, ya estamos, ya estamos llegando a entrar a una piel un poco trigueña, pero esto es una piel clara tirando amarillo, por lo que yo estoy viendo, beige, yo sé que es un poco más, no tendría que ser tirando tanto amarillo, a ver, me estoy limpiando, pero sí, ahí está el tono beige, ¿no? ahí está ya porcelan, ivory, vainilla, y beige, ya está, ahora sí, el que, el golden sand, que este es mi tono de piel, y bueno, también, me quedó a pelo, porque, con el, como Arequipa, prácticamente, hemos estado sin sol, por más de tres semanas, creo, todo el mundo, creo que se ha aclarado un poquito más, a excepción, pues, de la gente que se ha ido a la playa, ¿no? Ya, vamos a sacar un poquito, y golden sand, sí, este es mi tono de piel, me quedó muy bonito, y, ahí está, vamos a, ponerlo ahí, y, como podemos ver, es una piel, ya se puede ver, las, la diferencia, que este es un poquito más oscura, ¿no? Vamos a sacar, vamos a, ya está, tengo mi toallita, para sacarme el producto, pero así, ahí vamos viendo, ¿no? Y como pueden ver, sí se pierde como un poquito, en mi tono de piel, porque, bueno, ese es el que encaja, ¿no? Perfectamente en mi tono de piel, ¿listo? Ahí está, ahora vamos a pasar a almendra, almond, y vamos a ver cuál es la similitud, se ve muy bonito, ¿no? Las, las, las bases ahí, ya vamos a, mejor así, para que se vea aún más bonito, y se pueda notar aún más, la, la diferencia de tonalidades que tenemos, aunque a simple vista, se ve muy similar, almendra, ahí está, es, se podría decir que este también, tiene una similitud, con el, con la foto del catálogo, me da cuenta que esta tapa es gruesa, ¿no? Ya está, vamos a sacar un poquito, ya está, y vamos a ponerlo, acá, almendra, ligeramente oscuro, yo pensé, mira, por ejemplo, los de One, es YNC, los de etiqueta roja, y etiqueta verde, cuando hicimos los swatches, sí se podía ver una similitud, digo, una diferencia un poco más abrupta, pero estamos viendo que estos, sí se mantienen, en ligeras tonalidades, por ejemplo, almendra, creo yo que, ahora viéndolo, sería mi tono de piel, cuando, digamos, pueda ir a la playa, o pueda estar un poco más bronceado, podría ser este, entonces, también lo tendré como mi reserva, si es que, porque siempre han dicho que hay que tener dos bases, una base, cuando es tu tono de piel, y otra base, cuando, ay Dios mío, y esto no se llama, ahí está, y si, con esta, si se esmeraron en sacar este, ¿dónde está la cajita? ahí está, hay una base, cuando estamos más claritos, nuestro tono de piel, y otra base, cuando, te puedes, eh, broncear un poquito más de lo normal, acá sí, ya podemos ver, una tonalidad un poco más oscura, que es Amber, pero acá en Amber, lo han puesto bastante, oscuro en el catálogo, pero no, y creo yo que esto está perfecto, para las pieles trigueñas ya, así piel trigueña, y para piel trigueña, ya oscura, sería caramel, que si me hubiera gustado tenerlo, pero como les comento, todas las bases, oscuritas que tengo, al fin, nunca los he llegado a vender, siempre los he, los he tenido, y prácticamente, los he tenido que regalar, a mis clientes, que ya, que me compraron bases, y yo dije, ya toma, lo puedes mezclar, no sé, peor es de que no sé, se quede, y se, y se malobre, y este es el tono, Amber, como a ver si Amber, ya es una piel trigueña, creo que, piel trigueña, pero piel trigueña clara, piel trigueña tirando un poquito, uy, ya estoy insuciendo, piel trigueña un poco tirando, ya, una piel trigueña, digamos, media, y una piel trigueña cálida, ya sería Amber, y caramel, para que ya se den una idea, sería ya, una piel trigueña, tirando un poquito más oscura, ¿no? Ahí está todas las tonalidades, de las bases, excepto, bueno, caramel, lo siento, no debí, asegurarme de tener la muestra, pero bueno, así al menos, podríamos tener, la idea de cómo son las bases, entonces, más o menos, bebiendo qué tonalidad eres, yo soy esta, la gold sand, para pieles claritas, acá tienes un buen rango, y para pieles trigueñas, este, y acá tendríamos caramel, que bueno, ya se dan una idea, que es más oscuro que Amber, listo, creo que en mis videos de swatches, de The One, sí tengo el tono más oscuro, de hecho, y ahí le pueden dar una idea, de cómo sería caramel, pero ahí está, ya una vez sequito, obviamente, ya se queda en la piel, estoy, por ejemplo, no he tenido mucha cobertura acá, bueno, mejor dicho, he intentado que se vea, la cobertura más alta posible, porque así se puede notar mejor el tono, porque si uno lo difumina, lo difumina, obviamente se va a esparcir, y ya no se va a notar tan bien, listo, la base está 59.90, de 90 soles, y con descuento de socio, prácticamente nos sale 46 soles, ahí está, vamos a hacer un acercamiento, a todas las tonalidades de la base, y acá vamos a poner las bases, que ya tenemos actualmente en Ori, y bueno, hasta el momento, ¿no? Entonces, cuéntame si eres fanático de Jordani, yo adoro Jordani, Jordani, viva Jordani, siempre diré eso, Jordani siento yo que es una de las mejores, no una de las mejores, es la mejor línea de maquillaje que tiene Oriflame, obviamente no tiene tanta expansión y versatalidad, como tiene The One u On Color, porque estas gamas tienen muchos más productos, porque son más novedosos, y Jordani ya se queda algo un poco más de antiedad, más eclético, y ahora con este tipo de base, llamada Euphoria, entonces, bienvenida a la familia de maquillaje, te creemos, y bueno, entonces, este vendría a ser el video de los swatches, de la base de Jordani Euphoria, espero que te haya gustado, y acá tienen ya, el último vistazo, ¿no? Entonces, cuéntame si te vas a pedir una, si te la vas a pedir, créeme que no te vas a arrepentir, está muy bonita la base, si eres de las personas que coleccionan bases, te va a encantar entonces esta, para una ocasión especial, y que te mimen, perdón, que te miren, que te miren, y que te digan, wow, qué bonita tu piel, ¿no? Entonces, ahí ya está, entonces, gracias por ver este video, y nos vemos en el siguiente video, que ya faltaría el perfume Wild Heart, los delineadores de labios, los accesorios de rostro, y no me acuerdo cuál más, pero sí, estoy intentando sacarme más tiempo, entonces, cuídense muchísimo, y nos vemos en el siguiente video, chau, chau.